Vamos a inaugurar uno de los primeros cursos dentro del plan de formación para el año 2013 que hemos organizado desde el Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración con los ayuntamientos. En concreto en Linares van a ser tres los cursos dentro de este plan de formación, tres de los treinta que se componen finalmente y en esta primera edición va a ser un curso de emprendimiento juvenil. Es una de las primeras opciones que se enmarca dentro de una de las tres líneas en las que se compone este plan de formación en lo que se refiere a la cultura emprendedora, el emprendimiento juvenil y eso es lo que se va a realizar en el curso, fundamentalmente destinado a gente joven para que quiera conocer distintas técnicas, distintas posibilidades, distintos recursos desde técnicas de búsqueda de empleo, recursos que la administración pública o también entidades privadas ponen a disposición de los jóvenes y también cómo se pueden realizar distintos proyectos de negocio, proyectos de inversión y que se puedan poner en marcha por parte de la gente joven. El plan de formación, como sabéis de otras ocasiones, es uno de los principales programas que tenemos dentro del Instituto Andaluz de la Juventud y, bueno, pues en este año, como digo, la línea esta de emprendimiento, de empleabilidad, lógicamente en un momento totalmente dramático como el actual y más viendo hoy los datos de la encuesta de población activa en una situación en la que creo que tenemos que catalogar totalmente insostenible, insoportable, fundamentalmente para el colectivo de la población joven con una tasa de desempleo juvenil en el ámbito nacional que supera el 57%, pues lógicamente hay que poner medidas en este sentido, en la formación y en la que se puedan buscar recursos en este ámbito. No obstante, solo con esto no vale y yo creo que lo que está claro es que lo que hay que romper con la dictadura del déficit y de las medidas que nos está imponiendo el Gobierno del Partido Popular y lógicamente hay que hacer otra política económica de desarrollo y de empleo totalmente distinta a la que se está haciendo, pero, aun así, dentro de las competencias que cada una de las Administraciones tenemos, pues lógicamente tenemos que poner también en pie algunos recursos de este tipo y la formación, sin lugar a dudas, tiene que ser uno de los principales pilares en los que se va a hacer este nuevo sistema. No, los otros cursos van a consistir también más en las otras líneas tanto de asociacionismo como de participación y de educación en valores, son los que se van a realizar. Estos cursos sabéis que se realizan, bueno, ha empezado prácticamente este de los primeros que se está realizando, empezó a primeros de... después de la Semana Santa, primero del mes de abril y tendrá lugar hasta el mes de noviembre y a lo largo de este tiempo, pues, también programaremos, perdón, estos dos cursos. Y, como digo, pues, van a estar relacionados en el ámbito de las asociaciones juveniles, de gestión de las mismas y también en el ámbito de la participación y de la educación en valores. Estamos encantados de que nos acompañe hoy Vistos Torres, coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, porque es un momento importante, un momento importante para la área de juventud del Ayuntamiento de Linares, en el que, una vez más, nos vuelve a acompañar en la presentación de un curso. Hay que recordar que son más de 32 cursos los que este año vamos a organizar desde el área de juventud, casi todos ellos de la mano, precisamente, del Instituto Andaluz de la Juventud. Y, en ese sentido, nosotros, desde el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Linares, pues, estamos, la verdad, que muy contentos y muy satisfechos del trabajo que se viene realizando desde la Junta de Andalucía de cara a las políticas de juventud. Como él ha comentado anteriormente, no es casual que haya políticas de juventud en un gobierno progresista, en una institución tan importante como la Junta de Andalucía, y de la mano de ayuntamientos como el de Linares, también con equipos de gobierno progresistas. Y más en circunstancias como las actuales, en circunstancias en las que el entorno al 40% de los chicos y chicas en edad de trabajar en España, pues, desgraciadamente, están en desempleo. Y digo desgraciadamente están en desempleo porque cada uno, asumiendo sus responsabilidades, la verdad es que ya tenemos más de 18 meses de gobierno del señor Rajoy, y en este tiempo, pues, desgraciadamente, esos datos no han hecho sino aumentar. Y cualquier persona que me esté escuchando en este momento, pues, sin lugar a dudas, que conoce, o bien en su propia experiencia, o bien en su entorno más cercano a chicos y chicas que, desgraciadamente, no tienen trabajo. Y en ese sentido, en el sentido del trabajo, en el sentido del empleo, en el ámbito en el que nos movemos cuando organizamos cursos como el de hoy. El de hoy y el de otras muchas fechas. Trabajamos de la mano de la Junta de Andalucía, de la Institut de Andalucía, de cara al emprendimiento, de cara a la emancipación de chicos y chicas. No es el mejor momento para hablar, quizás, de estos conceptos, pero, desde luego, sí es el mejor momento para formarnos en estos conceptos, para tener las herramientas de cara a un futuro, sin duda, alguno más prometedor que el futuro negro que nos espera o que nos puede esperar, con medidas como las que, en un entorno muy, muy cercano al que estamos, pues, gobiernos mucho más conservadores que el nuestro están tomando. Es relativamente mucho y relativamente poco el dinero que se invierte en política de juventud en la Junta de Andalucía, pero es mucho si lo comparamos con los cero euros que otras comunidades autónomas están invirtiendo en los chicos y chicas de sus comunidades. La verdad que eso es una desgracia, la verdad que nosotros estamos muy, muy contentos con la gestión que la Junta de Andalucía, que el Instituto Andalucía de la Juventud, que es el mismo, que Vistos Torres, está realizando con esta ciudad, con los chicos y chicas de esta ciudad y también con los chicos y chicas del entorno de Linares, puesto que nuestro centro de información juvenil, acoge a muchos chicos, a muchas chicas que vienen, pues, de nuestros municipios más cercanos, vienen de la Carolina, de Baños, de Bailén, de Guarromán, hacen aquí actividades formativas. Seguramente que hoy en la sala habrá gente que no es de aquí, de Linares. Y así, no solo en el ámbito de los cursos, sino también en otras políticas, el Instituto de la Juventud viene mostrando el compromiso con el Ayuntamiento de Linares, tanto como.